Bueno, este va a ser el tractor donde van a cantar los cantantes lo han decorado así, mira, con flores y acá está mira, tremendo tractor, es una llanta enorme wow, es enorme y este es el tractor donde van a cantar Utah, hello y acá hay otro tractor ah, mira, wow, está llenecito de choclos es muy diferente a nuestro maíz, pero bueno acá está, mira con flores ah, mira, qué lindo, este con manzanas ay, qué belleza y ahí están todos los maíces oh, y acá hay más wow, mira esa rueda, qué hermosa ah, con sus porongos de leche y acá rodeado de estas hermosuras de flor mmm, me las llevaré pues ah, acá hay más mira esas flores, qué lindas oh, y con calabazas muy lindo, mira esa laguna otro tractor enorme y bueno, es todo el corzo y estos son los últimos tractores que hay guau, qué lindo, mira estas son ah, girasoles guau, cuántas manzanas, qué rico ah, más tractores hasta el fondo un sol hermoso ah, es lo más típico que se puede ver acá ah bueno, me despido con este tractor y ya veremos cuando estén los cantantes y mira, todos son naturales este está lindo mira, puras manzanas wow